¡Qué alegría celebre con nosotros hoy aquí en Despierta Orlando! Y durante toda la programación local, aquí los 20 años de Noticias Univision Orlando. Aquí tenemos y estamos todos los pioneros porque aquí a mi espalda ya tenemos... Tengo a Mirna Ortega, tengo a Catalina Salas, qué lindo que estén con nosotros. A nuestro presentador principal, tengo también a nuestro primer director y el director actual. ¡No digas el último! ¡No! ¡El actual! Bueno, las muchachas que están aquí a mi espalda, ¿cómo se sienten ustedes de que ahora estamos aquel equipo que comenzó aquí a las 6 de la tarde, el 26 de abril, hace ya 20 años? ¡Ay, no! ¿Se me quedaron calladitas? ¿Quién empieza? Empiezo yo, bueno, dicen que 20 años no es nada, 20 años es toda una vida. Y me encanta, por ejemplo, ver a Jorge, no ha cambiado y nada. Y sabes, yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin antes también reconocer el aporte que siempre nos dio y el apoyo que siempre nos dio Guernica, Antonio Guernica, nuestro gerente en ese momento. Y creo que también merece un reconocimiento por parte de todo ese equipo inicial que formó parte de este gran proyecto llamado Univision Central Florida. ¡Claro que sí! ¡Catalina! ¡Ay! Bueno, me da mucha emoción, la verdad, verlos a todos. Jorge, hola, un abrazo así fuertísimo. Yo, como lo dije al principio del programa, pues, fue gracias a ti, y como me estoy dando cuenta, o sea, nos viste la oportunidad muchísimos que llegamos ahí a la Florida Central. Y, y como tuviste esa visión y creíste en cada uno de nosotros, y siempre te lo agradecí, y me da mucho gusto verte, y como dices, mire también a Antonio Guernica, que yo me lo encontraba también en, en los aviones, porque viajaba mucho a Washington. Pero, pues, feliz de verlos a todos, y por 20 años más, los años que sean, que sigan. ¡Eso! Yo le quiero preguntar a Jorge, porque Jorge vio en mí un potencial para reportero, pero las veces que él me puso a sustituir a este hombre a mi lado, mi gente, a mí se me hizo tan y tan difícil, porque no hay quien lo pueda verdaderamente sustituir a él. O sea, yo me puse tan y tan nervioso ese día, que yo creo que Jorge ese día dijo, este tipo para presentador no va. No, no, no. Ahora que tú me ves hoy día. Eso no es verdad, eso no es verdad. ¿Me diste alguna vez en esta posición diferente a lo que comencé a hacer en mis principios? Definitivamente, definitivamente. Mira, este noticiero, y quiero decirle, quiero darle las gracias a Catalina, a Mirna, a Paul, a ti, y a todo el equipo que comenzó, porque en realidad estamos aquí 20 años después gracias a ellos. O sea, no es gracias a mí, es gracias a ellos por el talento, la dedicación. Ellos fueron la infraestructura de esto. ¿Sabes? Cuando tú vas a hacer un edificio, si no hacen una buena infraestructura, no tienen una buena base, se derrumba. Bueno, ellos fueron esa infraestructura y gracias a ellos estamos aquí hoy 20 años después. Así que yo le quiero dar las gracias a todos ellos. Yo sé que yo los uní, yo los encontré, yo los entrené. Y falta Monserrat. Y debemos de mencionar también nuestro primer camarógrafo, Gerardo Mosquera. Claro, que en paz descanse. Que en paz descanse, que estuvo con nosotros desde el principio. Y Juan Angulo, que fue nuestro primer director técnico también. Y Juan Angulo. Y así que... Camilo que se nos escondió, ahorita mencionaron Camilo, nuestro director técnico, que se nos ha escondido. Camilo, gracias. ¿Cuál sería esa anécdota del primer show que ha vivido contigo por tu otro? Eso no se puede decir. La anécdota más importante, más grande, mira, fue el comienzo, o sea, dar ese primer paso. Es decir, buenas noches. Es decir, primer paso y que todo esto, nos abrazamos, tú sabes. O sea, fue un triunfo haberlo hecho por primera vez en vivo. Fue el primer noticiero en vivo en español, en el centro de la Florida. Y éramos... Cuatro gatos. Cuatro gatos. O sea, ya decíamos 20. La gente me veía en la calle, pero ¿cuántas gente ustedes tienen? Y la presión, que deben recordar también las muchachas, la presión que teníamos ese día, porque el lanzamiento se hizo con público afuera, habían carpas, y estaban todos los líderes comunitarios, todos los invitados y todo el mundo viéndonos en pantalla gigante. Y era como que esto tiene que quedar. ¡Perfecto! Y así fue. Y así fue, gracias a Dios. Gracias a Dios. Escucho constantemente que le agradecen y que dicen que usted pudo identificar el talento en cada uno de ellos. ¿Cómo lo hace? Pues fíjate, no es la primera vez que me hacen esa pregunta. No todo el mundo puede hacer eso. Es un gut feeling, ¿cuál es el gut feeling? Yo me siento algo y digo, oye, esta persona tiene algo, tiene ese talento y esa cosa. ¡Pavilla le decimos por ti! ¡Pavilla! Tiene algo y es go with my gut feeling. Ok. Go with my gut feeling y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha fallado. No le ha fallado. Pero es que, rapidito si hay tiempo, Mirna hizo una anécdota, me estaba contando, que cuando tú la entrevistaste a ella en San Juan, creo que fue en el Hotel San Juan, ella fue y se le olvidó el resumen. Exacto, me acuerdo, me acuerdo. ¿Verdad, Mirna? Me acuerdo, me acuerdo de eso. Ahora él le dijo, no te preocupes, tú regresas, busca tu resumen y vuelve. Y cuando ella vuelve, dice, wow, yo vi tanta borigua aquí, fabulosa, se me acabaron las oportunidades. Y Jorge, tú le dijiste a Mirna, como dijo ella, ¿qué dijo Mirna? ¿Qué fue lo que él dijo? Ya yo tomé mi decisión, tú eres la escogida. Correcto, correcto. ¿Y así fue? Mirna vivía en Puerto Rico en esa época. Vivía en esa época y sí, yo entrevisté allí cientos de personas, cientos de personas, pero cuando Mirna entró, yo sabía que era ella, la forma que se expresaba, el talento que ella tiene, esta es la persona indicada para el Centro de la Florida. Y Mirna se vino, yo recuerdo Mirna, Mirna se vino solita, su primer apartamentito de momento cuando lo toma, Mirna, ¿te acuerdas? No tenía nada, yo, Mirna, vente a casa, llévate al televisor, Mirna, llévate esto, y después me lo das así, de hermandad teníamos entre nosotros. Cómo no, qué bien. Y eso fue parte del éxito, que éramos una familia, éramos una familia y todavía continúa siendo una familia. Yo creo que lo que mencionaste es eso de la base, ¿no? Esa base que tú solidificaste hace 20 años, todavía continúa, ¿no? Es una base de hermandad, aquí no hay dramas, y o sea, es impresionante. El mejor equipo que yo he tenido en 30 años de carrera. Qué bien, qué bien. Que ha sido esto, y ella que es la bebé. La bebé. La bebé. Pero ella es una esponja, la bebé. Ella es inteligente. Gracias. Eso es muy importante, aprender, aprender. Gracias, el honor ha sido todo mío acompañarlos durante el día de hoy, conmemorando y felicitándolos. Así que yo creo que ustedes entonces se despiden de su público en este momento. En la acción y tal estamos nuevamente. Así es, nuevamente. Seguimos la celebración. Mirna, Catalina, un beso, gracias por estar con nosotros hoy, formar parte de la historia. Jorge, gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Amén. Bueno, mi gente, nos despedimos a las 12 y 30. Estamos con más de este aniversario en Edición Digital Orlando. Así que tengan todos un lindo día.